El Hyundai Santa Fe es historia para Hyundai y es que se trata de uno de los modelos más populares de la marca coreana con más de 20 años de historia, más de 5 millones de unidades vendidas y 4 generaciones a sus espaldas Este Santa Fe que tengo aquí a mi lado es el nuevo, que se trata de un restyling de la cuarta generación pero no un restyling de estos en el que tocan un poquito de diseño y se acabó, no, 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 no Esto es un restyling profundo con una nueva plataforma que incorpora este nuevo Santa Fe para introducir versiones híbridas e híbridas enchufables Así que nada, vamos a conocer a fondo este nuevo restyling del Hyundai Santa Fe ¡Acompáñanos! El Hyundai Santa Fe es el modelo más grande que ofrece la marca coreana en su catálogo de modelos Este restyling de media vida llega para mejorar el buen producto que ya era pero sobre todo con la gran novedad de que ahora puede equipar versiones electrificadas Se puede escoger en varios acabados, Clash, Max, Tecno y Style Todos ellos con equipamientos cerrados Y sobre las propulsiones... Y ahora vamos a ver las motorizaciones disponibles para este nuevo Santa Fe El capó tiene apertura a través de dos hidráulicos, un detalle bastante premium Y aquí dentro encontramos tres propulsiones disponibles para este nuevo Santa Fe En este caso estamos probando la híbrida auto recargable con etiqueta ECO de la DGT que consta de un motor de gasolina 1.6 TGDI de 180 caballos un motor de gasolina de 4 cilindros y al lado tenemos el motor eléctrico de 60 caballos que unidos dan una potencia total de 230 caballos y 350 Nm de par máximo Estos dos motores están gestionados por una caja de cambios automática de tipo convertidor de par de 6 velocidades y este motor eléctrico se va auto recargando con el motor de gasolina con las frenadas y con las inercias En diésel tendríamos el 2.2 CRDI de 202 caballos que siempre está asociado a una caja de cambios automática de tipo doble embrague y 8 velocidades y la versión más tope de gama por así decirlo con etiqueta cero emisiones sería la versión híbrida enchufable que también consta de este motor 1.6 TGDI de 180 caballos pero a su lado en vez de tener un motor de 60 caballos eléctrico sería de 91 caballos y evidentemente pues también la batería de este motor eléctrico sería mucho más grande y podríamos circular en modo 100% eléctrico hasta 58 km Estos dos motores también serían unidos por una caja de cambios de tipo convertidor de par de 6 velocidades y la batería sería de una capacidad de 13,8 kWh Comentar también que en las versiones diésel e híbridas autorecargables podemos escoger entre una tracción 4x2 o 4x4 y en la versión híbrida enchufable únicamente está disponible con tracción a las cuatro ruedas Estéticamente hablando, este modelo mejora la imagen con su antecesor y es que ahora cuenta en su frontal con una parrilla más grande en color gris satinado que se une directamente con los faros principales que unido a las luces diurnas superiores hacen una forma de T Los faros de antiniebla delanteros se pierden y los bajos han recibido un cambio de diseño ahora también forrados en gris satinado El lateral no cambia pero sí lo hace el diseño de sus llantas que van de las 18 a las 20 pulgadas siendo en este caso las nuestras de 19 pulgadas En la trasera hay sutiles cambios y es que ahora los dos faros los cuales también actualizan su diseño interior se unen por una línea roja y el parachoques cambia ligeramente su diseño incluyendo una franja roja donde se integran por ejemplo los intermitentes traseros Otra de las novedades de este Santa Fe es que se añaden tres nuevos colores Lagoon Blue, Glacier White y Taiga Brown Como aclaración nuestra unidad cuenta con el acabado Tecno y lleva los bajos forrados en plástico negro pero en el acabado Style vendrían en el mismo color que la carrocería y ahora vamos a ver los cambios en el interior Y ya estamos en las plazas delanteras del nuevo Hyundai Santa Fe Un Santa Fe que tiene unas calidades increíbles ya vimos antes del restyling que tenía muy buena calidad de materiales pero ahora es que todavía se incrementa esa calidad es una calidad real una calidad que se nota que es excelente tiene todo muy buen tacto la parte superior del salpicadero con goma colchadita simil de cuero las partes intermedias del salpicadero también tienen esa goma colchadita y ese simil de cuero con muy buen tacto y evidentemente las partes bajas tienen ya plástico duro todo tiene muy buen anclaje es un coche que está muy bien construido y la verdad es que se nota que es el buque insignia de la marca coreana en este interior vemos cambios en comparación con el anterior Hyundai Santa Fe vemos una consola central completamente renovada muy horizontal que continúa muy bien con el salpicadero y que bueno en este interior he de deciros que prácticamente no hay negropiano únicamente en el selector de los modos de conducción y un poquito bordeando el sistema de infoentretenimiento esta consola central está forrada pues en una especie de plástico de color gris y negro que le da un toque muy bonito y bueno la verdad es que está muy bien integrado todos sus mandos tenemos por aquí un posavasos tenemos la carga por inducción para el móvil tenemos aquí una tapita donde nos lleva hacia otro posavasos tenemos muchos posavasos porque es un vehículo que sobre todo está pensado para el mercado americano tenemos también por aquí una salida USB y luego por aquí encima tenemos la botonería específica pues para el selector del cambio automático que ha perdido la palanca para introducir los botones que veíamos por ejemplo en el Tucson tenemos también por aquí una ruletita para cambiar los modos de conducción también tenemos por aquí pues el auto hold la calefacción para el volante para los asientos en tres intensidades para activar la cámara de visión trasera también tenemos el control de cuesta abajo que sería un control de descenso y tenemos una botonería física para el control del climatizador Vizona que también tiene el driver only porque estamos en una versión híbrida convencional de un modelo del grupo Hyundai Kia se controla todo de aquí funciona a la mar de bien lo único que no tenemos un dial tendremos que ver la información del climatizador a través del sistema de infoentretenimiento y un poquito más para arriba pues tenemos accesos directos para el sistema de infoentretenimiento y también tenemos una ruleta que me ha gustado bastante este detalle para subir y bajar el volumen por encima de esta consola central pues vemos los aireadores y por encima en la parte superior del salpicadero y flotando en ella tenemos un sistema de infoentretenimiento que pasa de tener 8 pulgadas a 10,25 es un sistema de infoentretenimiento con muy buena calidad de imagen funciona de maravilla el táctil es correcto y tenemos un montón de funciones entre ellas pues la cámara de visión trasera que se ve bien pero bueno si estuviéramos en el acabado style tendríamos cámaras 360 también tendríamos estos asientos con ventilación y también tendríamos el sistema de cámaras del sistema de ángulo muerto pero en este caso como estamos en un acabado tecno pues no lo tenemos ¿qué más podemos ver en este sistema de infoentretenimiento? pues tenemos mapas que la verdad es que funcionan muy bien y tienen unos gráficos correctos tenemos los sonidos de la naturaleza que bueno es un sistema de sonidos que nos va recreando por ejemplo el sonido que tendríamos en una terraza las olas del mar bueno está bastante bien tenemos también el sistema Blue Link podemos conectar a través de la aplicación del móvil todo el tema del coche para ver un montón de parámetros también tenemos el sistema de sonido Krell que suena de maravilla también podemos ver por aquí el sistema de climatización también tenemos un menú específico para el sistema híbrido para ver en todo momento cuánto estamos gastando tanto del motor eléctrico como de consumo de gasolina y el flujo en todo momento para ver si vamos conduciendo con el motor de gasolina con el motor eléctrico etcétera cuando vamos cargando la batería también y bueno creo que es un sistema de infoentretenimiento que por cierto se me olvidaba también tiene conexiones para Apple CarPlay y Android Auto un sistema de infoentretenimiento que como os digo es excelente se ve bastante bien y no hace que desviemos mucho la vista de la carretera porque está en una posición bastante alta y sobre todo que está flotando en este salpicadero otro de los detalles que también cambia es que tenemos una nueva instrumentación completamente digital para dejar de lado a esa instrumentación que veíamos en la anterior que era semidigital semianalógica tiene 10,3 pulgadas y bueno es la misma que veíamos por ejemplo en el Tucson podemos ver un montón de información dentro de las dos esferas por así decirlo en el medio y luego estas esferas tienen varios diseños dependiendo del modo de conducción que seleccionemos en cada momento una cosa que no me ha gustado de esta consola central es que por aquí no tenemos el freno de mano eléctrico lo encontramos al lado del volante en la parte izquierda y bueno yo creo que hubiera estado mejor ponerlo por la consola central aunque también os digo a la hora de apagar el coche se pone automáticamente y cuando introduzcamos la D y tengamos el cinturón puesto también se desactiva automáticamente por lo demás pues vemos lo mismo que ya veíamos en el anterior Santa Fe muchísimos huecos tenemos por aquí un apoyabrazo central que no se regula de ninguna manera y lo que no me ha gustado tampoco mucho es que como me pasaba en el Tucson se queda un poquito atrás a la hora de conducir y bueno y damos con esta zona que es un poquito más dura dentro de esta apoyabrazo central pues tenemos un cofre bastante grandecito donde caben un montón de móviles carteras alguna libreta y también tenemos por aquí pues un pequeño bolsillo para dejar por ejemplo mi cartera debajo de esta consola central también vemos un hueco enorme para dejar pues alguna mochilita también encontramos por aquí una toma de 12 voltios otra toma USB para cargar cualquier dispositivo móvil y también tenemos unos pequeños huecos en las puertas pues perfecto para dejar una botellita de agua o alguna que otra cosilla y bueno la verdad es que es un coche que como decía está muy bien acabado por cierto me acabo de encontrar otro hueco por aquí tenemos uno encima de la guantera y bueno como estamos en un acabado tecno pues tenemos estos asientos de cuero que tienen calefacción y tienen regulaciones eléctricas y la verdad es que son realmente cómodos y también pues tenemos este pedazo de techo solar corredizo partido en dos que se abre la parte de adelante que le da bastante luminosidad a este interior y el forrado del techo tiene también un tacto muy bueno y como veis está en un color así grisáceo que le da un toque muy premium a este nuevo Hyundai Santa Fe y ahora vamos a ver las grandiosas plazas traseras de este Hyundai Santa Fe tenemos una puerta que se abre prácticamente 90 grados tenemos un acceso muy bueno muy grande y muy cómodo como veis pues no tengo ningún tipo de problema para entrar y dentro pues tenemos unas plazas traseras súper grandes con muy buen espacio para piernas como vemos yo mido 1,70 el puesto de conducción evidentemente está a esa altura y el espacio para la cabeza evidentemente se ve más reducido porque tenemos un techo solar que es enorme y tenemos muy buena visibilidad en todos los ángulos y sobre todo que este techo solar da mucha luminosidad a este interior el espacio para la cabeza pues bueno no está nada mal y aquí personas de prácticamente casi dos metros pueden ir sin ningún tipo de problema la banqueta pues está forrada en ese cuero de muy buena calidad que ya veíamos en las plazas delanteras tenemos anclajes y sofís y tenemos un montón de detallitos pues que hacen más cómodas aún en estas plazas traseras tenemos salidas de aire tenemos dos puertos USB de carga para los móviles tenemos bolsillitos en las plazas delanteras y bueno tenemos un hueco pequeño en las puertas y también tenemos un apoyabrazo central con dos puertas de vidas que viene bastante bien pues para apoyar el brazo y estar la mar de cómodos ahora voy a enseñar una cosa que me ha encantado es que tenemos muchísima modularidad en este interior porque esta banqueta se recorre hasta 30 centímetros ¿para qué? pues para mejorar el espacio en el maletero o para mejorar el espacio en la tercera fila de asientos que ahora veremos no solamente se regula en distancia sino que también podemos regular la inclinación del respaldo y prácticamente ir aquí pues tumbados y de manera súper cómoda la verdad es que se regula de bastantes maneras este respaldo lo podemos poner casi recto y bueno esto viene bastante bien como decía para mejorar el espacio del maletero o de la tercera fila de asientos un detalle que me ha gustado mucho es que no tenemos un túnel de transmisión a pesar de que este Hyundai Santa Fe en esta unidad no lo tenemos pero si podría tener una tracción 4x4 y ahora vamos a ver la plaza central que evidentemente es más estrecha pero bueno la verdad es que es un poquito más dura porque tenemos un apoyo a brazos central pero no es súper dura como en otros vehículos y bueno el espacio para la cabeza pues está bien porque la distancia hasta el techo pues todavía queda bastante y es una plaza que yo la dejaría para niños o adultos de pequeña estatura en un trayecto corto por así decirlo porque realmente las plazas que mayormente vamos a aprovechar son las laterales y nada ahora vamos a ver qué tal la tercera fila de asientos y ahora vamos a ver qué tal la tercera fila de asientos pero antes de ello he de deciros que en la puerta tenemos un mando para regular la calefacción en dos intensidades de la segunda fila de asientos en las plazas laterales que se me había olvidado comentároslo para acceder a la tercera fila de asientos es muy sencillo tenemos aquí un botón que lo que hace es que nos tira este asiento hacia adelante y nos deja un acceso pues bueno que no está mal pero las personas más altas pues evidentemente no van a poder acceder de manera muy cómoda a esta tercera fila de asientos el acceso bueno no es el mejor del mundo pero tampoco es el peor para estar en un coche de siete plazas vamos a colocar este asiento en una posición media de su recorrido y bueno el espacio que queda pues no está mal evidentemente yo mido unos 70 y prácticamente estoy rozando ya con la cabeza en el techo por lo que son unas plazas que hasta un metro sesenta y cinco más o menos pues pueden ir aquí personas sin muchos problemas tenemos buena visibilidad el techo solar enorme viene bastante bien para no agobiar tanto en esta tercera fila de asientos y bueno la única pegada sí que le puedo encontrar pues evidentemente que las rodillas quedan muy arriba y lo que es la banqueta queda muy abajo prácticamente esto pasa siempre en todos los siete plazas y lo bueno también pues que podemos poner los pies debajo de la segunda fila de asientos tenemos detallitos en esta tercera fila de asientos porque tenemos dos salidas de aire a cada lado con regulación de la intensidad para pues mejorar la ergonomía en esta tercera fila de asientos y también tenemos pues un posa de bebidas a cada lado y un huequecito para por ejemplo dejar algún móvil así que nada una tercera fila de asientos que también por cierto está forrada en cuero y que la dejaríamos para niños o adultos de hasta un metro sesenta y cinco pues para algún viaje porque realmente no se va nada mal en esta tercera fila y ahora vamos a ver el maletero de este nuevo Hyundai Santa Fe que al igual que su hermano pequeño el Tucson pues tiene apertura eléctrica en las versiones más equipadas en este caso tenemos esa apertura eléctrica fijaros que detallazo si yo me acerco con la llave en el bolsillo y lo activo evidentemente desde el sistema de infoentretenimiento este portón se abría automáticamente por si vamos cargados con bolsas dentro que encontramos pues con cinco plazas instaladas una capacidad total de 547 litros ampliables hasta los 625 litros dependiendo de la posición de la segunda fila de asientos las formas pues no están mal y la verdad es que es una capacidad que está bastante bien para irnos de viaje en familia la boca de carga es cómoda porque es grandecita pero está un poquito elevada para mi gusto lo bueno también es que está enrasada completamente con el piso del maletero por aquí debajo tenemos una rueda de repuesto convencional porque Hyundai ha pensado que este modelo se puede sacar fuera de asfalto y puede venir bastante bien por si pinchamos y no tener que estar enredando con un kit repara pinchazos que realmente pues no va a hacer ningún efecto ahora vamos a instalar las siete plazas para que veáis el espacio que queda en el maletero fijaros viene con esta fundita por si llevamos instaladas únicamente las cinco plazas y primero voy a enseñar lo que hay debajo de este piso que tenemos un gato y la batería de 12 voltios del vehículo ya que estamos en la versión híbrida convencional esto tiene una cosa mala y es que por aquí tenemos un hueco para dejar la bandeja por si llevamos instaladas las siete plazas pero en esta versión híbrida pues evidentemente no va a poder ser porque está aquí la batería vamos a quitarla la bandeja se quita de manera muy fácil y vamos a instalar la tercera fila de asientos que se hace de manera muy fácil tenemos dos tiradores tiramos de ellos y se anclan y aquí con las siete plazas pues vemos una capacidad evidentemente pequeña que será de unos 180-200 litros pero bueno que es perfecta para depositar por ejemplo dos maletas de mano para quitarlas pues de manera tan sencilla como tirar estos tiradores y bajarlas y fijaros porque me ha gustado mucho que se queda completamente enrasado con el piso del maletero y con la boca de carga por lo que pues no nos va a quitar mucho espacio cuando la llevemos quitadas que aún queremos más capacidad de maletero pues podemos abatir la segunda fila de asientos en una disposición 60-40 a través de dos botones que tenemos por aquí de manera muy sencilla y conseguimos un plano completamente enrasado con la boca de carga y llegando hasta los 1625 litros en el apartado de las luces nuestro Santa Fe cuenta con iluminación de carretera LED con activación automática de las largas sin embargo hay partes de los faros que aún cuentan con iluminación en halógeno el interior también cuenta con iluminación en LED menos en el platform del maletero que aún sigue siendo halógeno y se echa en falta un poco de iluminación ambiente los precios para el Santa Fe parten de los 37.300 euros de la versión diésel de acceso mientras que nuestro Santa Fe híbrido con el acabado tecno se va hasta los 47.350 euros con los descuentos y promociones de la marca a la hora de realizar esta review y ya estamos a los mandos del nuevo Hyundai Santa Fe en este caso estamos probando la versión en mi opinión más interesante de comprar a día de hoy en este Santa Fe que es la versión híbrida convencional o híbrida auto recargable como ya os he comentado antes pues consta de dos motores un gasolina de 180 caballos un 1600 TGDI motor de 4 cilindros con turbo que está asociado a un motor eléctrico de 60 caballos ambos unidos dan una potencia total de 230 caballos y 350 Nm de par máximo estos dos motores pues son gestionados por una caja de cambios automática de tipo convertidor de par de 6 velocidades que puede ser gestionada o de manera automática o también podemos gestionarlo de manera manual a través de las levas que tenemos detrás del volante unas levas que bueno tienen un tacto correcto y que podemos gestionar sus seis marchas sin ningún tipo de problema es una caja de cambios que funciona de manera correcta las transiciones de gasolina a eléctrico y de eléctrico a gasolina prácticamente son imperceptibles y bueno la rapidez que tiene es correcta y sobre todo que destaca por tener un funcionamiento suave y sobre todo por si ya se nota que es una caja de cambios pues que nos lleva muy suavemente y que no mete muchos tirones la tracción puede ser 4x2 o 4x4 en este caso estamos probando la versión 4x2 que homologa un consumo de 6,4 litros mientras que el híbrido autorrecargable 4x4 pues aumenta en un litro más el consumo homologado en 7,4 en este caso como os decía estamos en la versión 4x2 homologa 6,4 litros y nosotros en más de mil kilómetros que llevamos con él combinado todo tipo de vías un poquito de carretera también nos hemos metido bastante por ciudad hemos hecho carretera convencional y bueno nos ha salido un consumo de unos 7,2 litros no está nada mal teniendo en cuenta las dimensiones de este Santa Fe que es enorme y que tenemos un peso de 1855 kilos un peso pues que es elevado pero bueno es entendible este nuevo Santa Fe ha ganado con esta plataforma pues que se puedan introducir versiones electrificadas también se ha bajado un poquito el centro de gravedad y también pues bueno se ha mejorado la rigidez estructural y la seguridad pasiva y ahora os estaréis preguntando que tal va este Santa Fe con esta propulsión híbrida y bueno si acelera de manera correcta si tiene falta de potencia en algún momento pues he de deciros que no ni cargando el vehículo a tope vamos a notar falta de potencia acelera de 0 a 100 en unos 8,9 segundos y tiene una velocidad máxima de 187 kilómetros por hora acelera bien recupera bien en carretera a la hora de ir en una cuesta o de adelantar y me parece que es la versión más interesante como os decía cuando probé el Santa Fe sin el restyling ya me pareció un muy buen coche porque realmente se nota que es un coche seguro y sobre todo se nota que es un coche súper cómodo y esto es debido a que tenemos unas suspensiones que no tienen ni un tarado ni muy blandito ni muy duro por lo que tienen un toque perfecto y sobre todo que es que filtran genial todo tipo de irregularidad en el terreno por lo que aquí la familia va a ir de maravilla muy muy cómoda la dirección bueno tiene un tacto directo pero no informa muy bien de lo que está pasando en la carretera podemos regular también la dureza de la dirección a través de los modos de conducción que tenemos el modo eco el modo sport y el modo smart que el modo smart sería para configurarlo a nuestro gusto y bueno también con estos modos de conducción pues evidentemente también varía un poquito la respuesta del acelerador y la respuesta de la caja de cambios el modo eco por ejemplo es perfecto para realizar una conducción por ciudad donde pues sacaremos bastante partido al motor eléctrico para sacar muy buenos consumos y el modo sport sobre todo lo recomiendo de escoger a la hora de realizar una conducción un poquito más dinámica en una carretera de montaña porque pues bueno nos da un poquito más de aporte de potencia y sobre todo también que se nota pues bueno que la dirección se vuelve un poquito más dura y nos da mejores sensaciones con esta propulsión híbrida que ya también probamos la misma en el Sorento y en el Tucson pues hemos de decir que los consumos en ciudad son más bajos que en carretera gracias a que bueno el motor eléctrico corre mucho protagonismo y prácticamente en el 80% de nuestros trayectos en ciudad pues van a ser con el motor eléctrico y vamos a sacar consumos muy bajos si este Santa Fe lo vamos a sacar mucho a carretera vamos a realizar muchos kilómetros y muchos viajes largos pues evidentemente a lo mejor es más recomendable de montar la versión diésel porque saca mejores consumos pero en ciudad la verdad es que este coche en consumos es difícil igualarlo con el motor diésel porque es que gasta poquísimo en carretera también he de deciros que el motor eléctrico funciona sobre todo a la hora de ir pues bueno en una cuesta abajo llaneando pues vamos a ver que el coche se pone automáticamente en modo 100% eléctrico para rebajar un poquito los consumos y bueno deciros que en viaje largo pues con esta motorización híbrido autorrecargable vamos a estar rondando más o menos los 7,5 litros para que os hagáis una idea os voy a comparar un poquito el diésel con este híbrido autorrecargable homologa 6,2 litros el diésel y 6,4 litros el híbrido enchufable por lo que no hay mucha diferencia en consumos únicamente como os decía pues sí que es verdad que a lo mejor en carreteras se nota que este gasta un poquito más que el diésel pero en ciudad seguro segurísimo que este híbrido autorrecargable tiene un consumo mucho más bajo que el diésel respecto a los frenos pues la verdad es que frenan bastante bien los 1.855 kilos que pesa este Santa Fe y bueno el tacto del pedal es correcto y la frenada es excelente y en comportamiento en una carretera de montaña como os decía con el modo Sport por ejemplo no varía la dureza de la suspensión pero sí que se nota que es un coche que a pesar de ser grandecito pues no se comporta nada mal en una carretera de montaña sí que es verdad que está pensado para ser un coche cómodo para llevar a la familia pero realmente pues los balanceos de la carrocería son mínimos y nos puede dar un poquito de aporte Sport a la hora de llevarlo en el modo deportivo y realmente se nota que es un coche grande pero que a la hora de conducir por una carretera de montaña pues no se nota patoso por así decirlo respecto a avías a la conducción pues imaginaros tenemos de todo estamos en el acabado tecno que justo se encuentra por debajo del acabado style pues tenemos el control crucero adaptativo con stop and go por si llegamos a algún atasco también tenemos la cámara de visión trasera el aviso de ángulo muerto también tenemos el aviso de precolisión con freno de emergencia automática el aviso del tráfico trasero cruzado también nos avisa por ejemplo si aparcamos y abrimos la puerta y tráfico por el lateral para que nadie se lleve la puerta pues nos dice que tengamos cuidado con el tráfico nos avisa de un montón de cosas este Santa Fe y ayudas a la conducción pues tiene un montón otra de las ayudas a la conducción que me ha gustado muchísimo es que tenemos también el aviso del cambio involuntario de carril con corrección de volante que lo hace de maravilla y sobre el puesto de conducción pues la verdad es que tenemos un puesto muy cómodo con todo muy a vista tenemos un jet up display que se ve de maravilla y hace que no desviemos nada la vista de la carretera el sistema de infoentretenimiento en una zona tan alta pues hace que tampoco desviemos tanto la vista de la carretera y la instrumentación completamente digital se ve de maravilla respecto a la visibilidad pues es bastante buena en todos los ángulos porque tenemos pues unos cristales que son grandecitos y este techo de cristal le da mucha luminosidad a este interior y también he de deciros que en el apartado de la insonoridad está muy bien logrado eso sí cuando el motor de gasolina se revoluciona bastante se cuela un poquito en el habitáculo como es normal y está muy bien insonorizado del exterior también he de deciros que bueno cuando vamos en modo 100% eléctrico se disfruta de bastante insonoridad y podemos también gozar del sistema de sonido Krell que suena de maravilla y bueno en conclusión este Hyundai Santa Fe me parece un coche de 10 un referente en su segmento coche de 7 plazas bastante espacioso con buen maletero con una comodidad a la hora de ir rodando muy buena y sobre todo un coche pensado para familias grandes por cierto si queremos un poquito más de equipamiento siempre podemos ir directos al acabado superior que es el Style nos obliga a escoger ya una tracción 4x4 una tracción 4x4 que yo recomiendo sobre todo pues si vamos a sacar este Santa Fe fuera de asfalto o si vivimos en zonas donde pues bueno la climatología es adversa y llueve mucho hay nieve hielo pues bueno va a venir bastante bien para aportar un poquito más de seguridad a la conducción y lo que os decía con el acabado Style pues bueno se nos incluye alguna que otra ayuda a la conducción que no tiene este Tecno como por ejemplo el sistema de cámaras del aviso de ángulo muerto que al poner el intermitente nos pone una camarita de lo que está pasando detrás del retrovisor para cambiar de manera más segura de carril y bueno con el acabado Style también se nos incluiría pues unos asientos ventilados que en este caso no tenemos solamente calefactados y unas cámaras 360 que vienen de maravilla a la hora de conducir fuera de asfalto o de maniobrar o aparcar y bueno chicos llegamos al final de la videoprueba con este nuevo Hyundai Santa Fe un modelo muy interesante con 7 plazas con un buen maletero con una buena calidad de materiales una buena calidad de rodadura y lo mejor de todo es que tenemos por versiones híbridas híbridas enchufables para todo aquel que necesite pues dar el paso a la etiqueta eco a la etiqueta cero emisiones así que nada chicos si os ha gustado este vídeo dadle un buen like suscribiros si aún no lo habéis hecho y no olvides pasar por landingcast.es para ver la prueba de este nuevo Hyundai Santa Fe un saludo chicos y nos vemos en la carretera en el campo o donde sea un saludo chicos y nos vemos en la carretera